Vengo a explicarles el paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno con carácter urgente. El primero, por su importancia, es el destinado a incluir las medidas relativas a la pobreza energética y a los consumidores vulnerables. El Gobierno ha ampliado el espectro de este bono a colectivos tan importantes como las familias monoparentales, junto con otras categorías que hasta ahora no se podían beneficiar de ese bono social, como las familias con miembros o con personas dependientes en grado 2 y 3. Incrementamos en un 15% el beneficio del bono social, incluimos limitaciones, prohibición de cortes de suministro durante el invierno, añadimos la creación de un bono social térmico. La prohibición de la contratación del suministro eléctrico y de gas en la modalidad puerta a puerta, eliminando algo tan técnico pero tan impactante como es que hoy por hoy la tarifa normal cuenta con una obligación de contratar un término de potencia muy por encima de lo que pueden ser los consumos habituales de los hogares medios. El derecho a autoconsumir la energía eléctrica que se produce sin cargos, por fin este país se libra del gran absurdo del que se ha mofado la mayor parte de los observadores internacionales que es el impuesto al sol. ¡Vamos!